Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. A ver si me dejo tocar, porque claro, yo voy escuchando tus cuentos y tendré que escribir, porque si no me voy a enfermar, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, por eso. Basta, escribí mejor. Sí, 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 he empezado, he empezado a escribir ahí un poquitín, a ver si mantengo, porque claro, uno lo hace una vez, pero tener la regularidad de Norma Amenaza es algo de atleta, ¿no? ¿Y que has escrito un cuento? Sí, he escrito un cuentito. Ah, muy bien. Así, como para hacer pruebas. Bueno, la próxima leerás tu cuento. Bueno, bueno, vamos a esperar un poquitín, a practicar un poquitín antes de leer. Lo que tengo ganas de leer es ese poema que me parece de actualidad, muy de actualidad. Es del libro, Vivir en Madrid, de Norma Amenaza, que fue publicado, ¿en qué año? Porque Norma presenta la feria del libro en la caseta 261, aquí en Madrid, a partir del viernes, presenta su nuevo libro, Cuentos de Norma. Los cuentos de Norma, están todos invitados. Pero estarán todos los libros de Norma. Y el anteúltimo era Vivir en Madrid, del 2016. Entonces, voy a leer un poema de ese libro de Vivir en Madrid. Sí. Yo creo, tengo el recuerdo, que cuando lo escribiste ese, todavía no vivías en Madrid. Ajá. Pero mira él. Tú eres Europa, yo soy Europa. Oye, tú también eres Europa. Entonces, dime, ¿quién te separa? ¿Quién busca confundirte en este falso anhelo de equilibrio? Que quiere reducirte a ser un corazón devorado por helados proyectos que queman tus brazos. Que ya no se abrirán como para abrazar el mar, sino que se cerrarán con fuerza sobre tus costillares. ¿Dónde quedaron Europa tu caballo y tu flecha? ¿Dónde el rebaño buscando los establos y los mares surcados en busca de otras tierras que eran el desafío a extrañas ilusiones? Fiebre y sudor fueron las manos que izaron los veleros, que trajeron el oro del oeste y dejaron en los cielos desiertos señales para que los ignorantes buscaran en el vidrio roto de mil estrellas las escrituras sagradas de sus sueños. ¿Dónde quedaste en medio de esta Europa? Si el progreso cavó pozos tan hondos que rompieron las raíces que te atajaban, que te ataban a la tierra y se fueron en ellos todos los paisajes como flores de terror pulverizadas sobre sábanas de amargura a causa de esa estreña disciplina que quieren imponerte para encadenarte. Un sistema demasiado cruel y enloquecido que no llega a darse cuenta del temblor del imperio. Que ya se escuchan, no gritos de batalla, sino el mugido triste de la vaca llevada al matadero, donde cotizará su precio por cabeza cuando ésta ruede perdida para siempre. Oye, yo soy Europa, pero he perdido la mirada de la sabiduría. Fui entregada a un ritmo frenético que desató un infierno de ardor que mantiene despiertas las heridas y con dolor avancé por las calles como un circo que ha perdido su perfil y mutilado. Busca que una pirueta le devuelva ese cielo que otra vez haga existir al mundo. Hombres encadenados veo y sordos a la vez ocultando la falta de salida porque han cercenado esta imprescindible dosis de locura que siempre acude al instalar una nueva geometría. No hay cuarteles, pero la muerte se asoma por los ojos y los cuerpos se aletargan porque no quieren despertar con un nudo en la garganta otra mañana en que dedos invisibles de hierro apunten a los sueños de la muchedumbre hecha de fuego y nube que grita para romper prisiones en pleno mediodía. Tercamente las doce campanadas llaman a la mesa del pan nuestro de cada día y acude la sentencia del poeta anochecer sin casa o amanecer sin vida siembra de guerra fría las tierras, las tierras de España gínete del pueblo ¿Tú eres Europa? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fue escrito en España y fue a pedido de un periodista que quería hacer una publicación que no sé si la hizo en un periódico! pero que todavía no vivías aquí, lo escribiste aquí pero no... no, 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 me parece que sí que lo escribí viviendo ya aquí este... porque... lo puedo comprobar bueno, compruébalo pero porque lo traduje enseguida ajá, ah... entonces tengo la versión francesa que habría que revisar pero que lo... sí, porque me pareció así como de histórica y de... en ese momento también estábamos grabando una película sobre la actualidad española este... donde condenábamos a todos los políticos ¿en defensa propia? me parece que sí o es... ¿en el 2012? donde cantábamos el canto... jinete del pueblo jinete del pueblo, eso de Rafael Alberti de Rafael Alberti ¿y tú ya vivías ahí en 2012? y ya estaba acá no, en el 2012 estuve, 18 de julio del 2012 vine a Madrid ah, bueno, entonces ya estaba... acababa de llegar sí, acababa de llegar ok, es decir que la americana... la americana hace esa lectura de Europa sí, al llegar eso es súper interesante, ¿no? también y se veía, ¿no? porque escuché... veía ahí la materia... materia prima o materia natural ¿no? lo de las doce campanadas digo, claro... porque me acuerdo cuando lo leíste pintando en casa sí, ajá la primera vez lo leíste pintando en casa y había efectivamente detrás de la pared las doce campanadas ahí de la iglesia anecdótico bueno, tu cuento bueno, mi cuento se llama La noche imperdonable mi ciudad donde emergen arquitecturas instantáneas indescriptibles formas de viento sin sustancia me cansa el libro y lo cierro miro sin mirar por la ventana tras de ella desoladas azoteas y nubes rápidas el día se apagó es enorme la noche miro hacia arriba y las estrellas escriben en el cielo jeroglífico que trato de leer pero yo también soy escritura me digo y en este instante alguien posiblemente me deletrea toda la ciudad cabe en este cuarto de tres metros cuadrados y una ventana parecería que la ciudad dormida no sueña a todos pero se transforma a veces en una trampa ya que no puedo salir de ella es la ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie es la que me dicta palabras insonnes y todo se vuelve humo donde comienza el desfile por esas calles largas como el aburrimiento con el i y el venir de los coches las tiendas que ahora lucen apagadas y algunas luces de neón anuncian su existencia la sirena de alguna ambulancia yendo apresurada al encuentro con la muerte la penumbra de ciertas iglesias con las llamas titudiantes de las velas en los altares las tribus inocentes y pobres que acampan en los baldíos con una botella de dos litros de refresco los gorriones valientes que duermen en los cables que se entrecruzan con la rama de los árboles los gatos quietos mirándonos con ojos amarillos ellos siempre están contemplativos los perros cerrabundos la conjura de los justicieros reunidos en la esquina y la banda de ladrones nadie se toca todo el mundo camina en este verano de la noche pesada la noche que se ha tendido y su cuerpo es un río poderoso color león de pronto dormido sube un rumor que parece venir del fondo de los tiempos han encendido las luces como todos los crepúsculos siempre a la misma hora arden las avenidas la luz eléctrica atraviesa los follajes de los árboles y cae sobre la calle una llovizna verde y fosforescente que nos ilumina sin mojarnos los árboles murmuran siempre nos dicen algo las calles en penubras son insinuaciones para cometer algún acto de terror tal vez el encuentro esperado con una forma inesperada que encarne lo desconocido tal vez un encuentro fatal tiemblo pero no puedo apartarme de la ventana y si sin previo aviso la vieja cicatriz y si sin previo aviso la vieja cicatriz que porto desde que nací se abre y vuelve el surco el vacío de una huella que deja el tiempo incrustado en la memoria de pronto me interrumpe una luz brusca de los faros de un coche que pierde la dirección y se estrella sin control sobre una columna de alumbrado y otra luz con sonidos de disparos una luz parecida a un navajazo replica cinco veces sobre el coche mientras que el rostro terrible de una mujer persignándose desaparece al cerrar la ventana se suelta el viento y golpea y junta la copa de los árboles sobre mi ventana giran las ruedas del coche sobre el eje del tiempo la noche se vuelve espesa y violenta cubre la calle como una marea imposible de parar las llamas del coche que comienza a incendiarse flotan como pétalos llevados por el viento impulsivamente y sin pensarlo bajo hasta la calle vuelve la ciudad a condensarse ahora en cien metros de la calle y el barrio se arremolina cesan los disparos pero los cuerpos de cuatro adolescentes entre tres y catorce años son arrojados sobre el pavimento mi arrodillo para tomar entre mis brazos el cuerpo de uno de ellos casi un niño que apoya su cabeza en mí como si fuese una golondrina jadeante cansada de volar pero además un vértigo inmóvil del adolescente que me mira sin comprender y nuevamente el sonido de urgencias de la ambulancia y el giro de las ruedas desnudas de toda apariencia y la premura en espantar esa codicia que tiene la vida de volver a lo inanimado fue un asesinato múltiple la misma policía tenía orden de disparar a mansalva sin dar la orden de detención sobre cualquier sospechoso el país había desviado la ley matar estaba permitido así sin palabras solo una suposición y la impunidad de un acto eran sospechosos por ser jóvenes adolescentes casi niños que de pronto se habían vuelto sospechosos golpeados por la ideología de un poder desviado que había salido esa noche a matar como cuando salen los asesinos a matar y son arrastrados por ese gozo incomparable de ser una pantera negra devorando carne humana sin dios solo común con con un amo despótico que los invadía y los hacía poseedores de todo el poder matando matando el futuro de una juventud que había salido de noche en esa ciudad interminable que ahora es una presencia sin sombras como una máscara sin cara que se mira en el espejo de estos adolescentes y no se reconoce nos invadió un profundo y largo silencio no nos podíamos mover del lugar toda la ciudad se transformó en el paisaje del desamparo se estableció un soliloquio de dolor donde no existían las palabras y entonces fue que aconteció el rápido desplome de la noche desapareció la línea de horizonte y solo quedó quedó una tachadura negra cerrando y errando los conductos de la muerte la noche se perdió para buscarla nada y totalmente ensombrecida de tristeza apagó toda la luz y se echó a dormir y ahí termina y que es un cuento futurista o es actual no es un cuento donde relato un hecho que ocurrió hace una semana más o menos en una ciudad este de la que yo estuve viviendo muchos años y que me impactó me impactó por la falta de ley ahora es con los niños matan a los adolescentes porque los ven sospechosos por ser jóvenes y reírse o cantar ¿no? y entonces tiran sin dar la orden de este detención porque es ¿no? parece o disparo usted dice pero no en la guerra directamente lo veo y es mi enemigo ¿no? y tengo que disparar a matar porque los mataron los mataron los mataron ¿cuántos eran? eran cuatro chicos cuatro cuatro adolescentes trece catorce años tenían había uno que era el que manejaba que tenía dieciocho que era el mayor pero ¿no? una ciudad bárbara ¡qué bárbara! ¡qué bárbara! ¡qué bárbara! y estamos en estos tiempos así ¿no? que los países tienen retrocesos también y tienen una crueldad ¿no? pero como se hace en una que es como en España ¿no? un poquitín es decir como son generaciones digo porque es como como hay una ignorancia de parte del pueblo que piensa que no no va a volver a un estado más primitivo que él donde está viviendo entonces claro no se dan cuenta digo porque han votado a este tipo ahí a ese salvaje lo han votado ¿no? que no se dan cuenta que hay que hay que cuidar hay que cuidarse que no se puede votar así a cualquiera porque tengo un sentimiento de no sé qué y entonces voto en contra el voto venganza voto venganza eso sí sí se suele llamar así ¿no? pero que sí es voto venganza y ahí mira lo que pero eso es un gesto muchas veces de ignorancia de masoquismo de masoquismo me parece pero también de ignorancia de ignorancia de odio también ¿no? de una cosa de mucho sentimiento votar en contra de de algo más humano sí claro después le reprochan a la otra que fue corrupta y todo pero es que es como bueno pero ¿qué quieres? ¿uno corrupto y salvaje o uno corrupto humano? en todo caso si fuese corrupta que no lo sé digo porque después también es pero y aunque lo fuese digo porque después es como ¿qué quieres? una persona que esté en el poder y que sea ahí perfecta que sea todo como te gusta a ti porque llegan a ese nivel de inhumanidad eso lo que deja en la población es brutal matar a cuatro jóvenes así es brutal lo que deja en la cabeza de toda esa gente sí en lugar de darle de pagarles para que se puedan ir de vacaciones de darle educación de darle formación les matan de darle una ilusión de futuro también ¿no? una posibilidad una posibilidad pero no así salvajemente entonces ahora pensaba que también hoy hubo elecciones en Madrid hubo elecciones hoy que estamos a domingo el domingo y que todavía no hemos visto los resultados el resultado no pero digo que el programa será el martes hoy estamos a martes ya sabemos los resultados y no sé si estamos contentas o no todavía no se sabe pero se votó tres lugares ¿no? la comunidad el municipio y la comunidad económica europea sí bueno así que vamos a ver sobre todo que estaría interesante de ver si realmente hay mucha diferencia entre entre estos tres ¿no? por ejemplo que voten a un partido en el ayuntamiento una cosa diferente bueno pero que la gente ya tiene los resultados así que nosotras estamos hablando ¿no? digo que ya tenemos los resultados no pero no por la hora Norma porque cuando van a ver el programa Norma será martes ah, ah bueno ok ese programa sale el martes el martes pero están asegurando los comicios ya ¿no? son las nueve menos cuarto sí pero en el en televisión grupo cero son las diez las diez bueno perdón no te acerco con el tiempo bueno otro poema a ver de acuerdo Vivir en Madrid vamos a seguir no quiero que la guerra venga no sé de qué manera apareció una señal de miedo era una lluvia pero de sangre y una nube negruzca la sobrevolaba empujando a dos adiós a dos odios dos odios enamorados locos que se fusionaron hasta hacer una ardiente masa de explosivos con una velocidad como para romper todos los sueños los espías mandaron cartas imprecisas una mentira más del miedo prisioneros del mal se dieron a su furor y todo fue violencia miro el silencio y veo en los tejados de la ciudad descansar pájaros melancólicos con alas rotas porque el piloto del viento cayó en un cielo de lágrimas donde el dolor se oculta y hay una blanca extinción de los recuerdos caras que no se preguntan por la lluvia o el buen tiempo grandes sábanas de plomo cubriendo los campos y un viento de polvo destruyendo las espigas la balanza deja de sostener la libertad que huye y todo se trastorna el alba nunca ha comenzado ni ha acabado y la labor que debían hacer quedó inconclusa para siempre se pierden las formas de los cuerpos vencidos de cansancio las estrellas dejan de ser miradas una noche más de pájaros caídos días de cautiverio de espejos rotos de cúspides caídas la imagen se diluye y el sueño se desnuda en las trincheras privada de sangre y de reflejos las columnas de hombres que marchan sobreviven en las barricadas más secretas de las sombras a tierra a tierra y todo caminante se arrastra entre despojos el mundo se desprende de su cabellera el espanto deja a los héroes sin sentidos y todos son signos precursores de un incendio animal donde el hombre será el movimiento impreciso de sus llamas la guerra danza entre la audacia y el peligro no sonríe por la hendidura de su boca se escapa un animal aullante que sólo goza en los pozos que esperan a los muertos si la verdad que bueno que bueno que bueno que bueno no quiero que la guerra venga que allí que ahí estaban los pájaros como las golondrinas de tu cuento que estaban ahí como que las valientes como que no tenían miedo del peligro como eran las golondrinas las golondrinas que tenían que estaban sobre los hilos con las ramas ahí valientes los cables eran valientes porque los cables de la luz se enriedan en las ramas de los árboles ah no pero ahí ya están tocados los pájaros que bueno estábamos leyendo en poesía más poesía últimamente desfilan autores que pasaron las dos guerras algunos eh la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial te acordás del poema de Germán Pardo García ¿no? sí también que un hombre contemporáneo ¿no? soy un hombre contemporáneo creo que se llama ¿no? que el efecto que describe muy bien el efecto que tuvo la primera guerra ¿no? sobre su cuerpo sobre su alma sobre su ser y después la segunda ¿no? como ya lo remató sí y este y algunos pasaron las dos guerras y escribían en las trincheras escribiendo qué cosa ¿no? porque es lo inasimilable ver la muerte y los cuerpos ¿no? y se matan ahí bueno pero deben quitar ahí la humanidad totalmente sí deben ahí porque como sin pensamiento sí no sé porque después lo que he visto la otra día justamente había visto un reportaje sobre las trincheras sí y donde enseñaba el horror y cómo porque decían cómo han conseguido que los soldados se quedasen tanto tiempo en las trincheras sin rebelarse y entonces hablaba de todo digamos el marketing que hacían para volver a mandar que era un papel muy importante para salvar el país que no sé qué y entonces ¿no? como les trabajaban para decir hay que quedarse hay que mantenerse entonces algunos por supuesto se habrán escapado no se habrán podido mantener muchos otros murieron y después había los que sobrevivieron bueno hubo de todo evidentemente pero era ahí enseñaba entre las enfermedades el enemigo que tenían afuera el enemigo que tenían adentro después tenían los jefes bueno tuvo que ser un calvario que te rompe la cabeza ¿no? y si y los hospitales ¿no? hospitales de campaña la gente me tirada Sendrás perdió el brazo derecho que era el brazo con el de esquillas el otro este el que sale Apolliner Apolliner que una trepanación en la cabeza si pero eso fue después ¿no? fue después pero creo que fue un poco herido también ¿no? si si fue la guerra y fue herido esa con el uniforme ajá y bueno pero este nada que pase esto que las elecciones sean propicias para un periodo de paz ¿no? y de bonanza de bonanza en el sentido si si de trabajo para ir trabajando para la sociedad que hay mucho que hacer que está todo en una situación bastante caótica entonces que hay mucho trabajo para ir haciendo para dar un poco de amor a la gente y el trabajando ¿no? y que cada uno pueda encontrar un poco de bienestar en su vida cotidiana claro en una manera de vivir más y que pueda pensar un futuro para sus hijos y todo eso porque claro ahora ¿qué futuro hay? es de terror para mí cuando lo veo es de terror yo digo si no tuviese el psicoanálisis y la poesía yo no sé cómo podría hacer frente a eso si se perdieron las ilusiones o como decíamos hoy las utopías ¿no? antes uno quería una patria de tal manera o una ideología de tal manera o una economía ¿no? y ahora es como que hay una ¿a dónde vamos? ¿no? es la pregunta ¿para dónde vamos? ¿qué? ¿cómo es? ¿cuál es la ilusión futura? ¿en dónde me voy a enrollar? ¿no? en esa ilusión o en ese ideal que voy a tratar de que se cumpla hagamos la revolución decían ¿no? pero estábamos metidos en un camino en una senda si pero ahora ya han destruido también la idea de la revolución ya nadie más cree que se puede hacer la revolución y que bueno nadie más quiero decir que ya no hay un movimiento cuando sería necesario pero ya es muy difícil pero que también ¿no? desde el psicoanálisis ya decimos la revolución es la revolución de cada uno de cada uno porque no hace falta llegar a las armas ¿no? hay una revolución en la ciencia hay una revolución en el arte una revolución en varios sectores donde está el hombre ¿no? que son los pasos históricos que vamos dando ¿no? una revolución en la manera de tratar al paciente por ejemplo de curar las enfermedades una revolución en la manera de hacer el teatro hacer teatro una nueva corriente de teatro ¿no? está todo en suspenso está todo entre paréntesis sí por eso que tenemos el autor ahí de Miguel Oscar Menaza como un instrumento para realmente hacer la revolución sí porque eso es una obra para hacer la revolución bueno nosotras seguimos con los cuentos de Norma la semana que viene bueno hasta luego adiós hasta luego chao